qué voy a hacer con alerón me da muchísima pena deshacerme de esta belleza pocos kilómetros 4000 kilómetros está nueva la verdad que está nueva acaban de presentar la moto más esperada para este 2025 la nueva bm s 1000 rr una locura en este nuevo modelo los ingenieros alemanes mantienen la misma potencia 210 caballos y también el par motor de su hermana del 2024 eso sí el precio sube 23 mil 850 euros aquí en españa no te olvides precio y calidad la mejor opción este nuevo misil tiene nueva cara y la verdad para mí personalmente es la moto s 1000 rr más bonita que pudieron sacar prácticamente el frontal es nuevo y tiene los nuevos alerones que son donados de la m 1000 rr del 2024 son muchísimo más grandes y más bonito que estos el guardabarro frontal también cambia ahora tiene entrada de aire y también volvieron las branquias de tiburón que en este modelo desaparecieron ahora es una moto más agresiva más deportiva más musculosa pero los mandos y la pantalla es igual que ésta la quilla de abajo el caño escape el asiento el tanque de combustible el colín el basculante prácticamente es igual no cambió nada en esta nueva edición llega con tres colores negro tormenta gris metalizado que para mí es precioso y no puede faltar el paquete m que es color blanco si la queremos en color negro es gratis si la queremos en color gris son 457 euros y si queremos el paquete m color blanco que aparte del color viene un montón de historias como llanta de carbono y un montón de chuches son 5 mil 770 euros cuál es tu favorito ahora voy a dar mi opinión sobre esta nueva bm s 1000 rr del 2025 y tengo la verdad que a mí me encantó personalmente me encantó me enamoró para mí es la moto más bonita que han sacado la verdad se pasaron tengo muchísimas ganas que llegue a españa para verla para conocerla para probarla de momento se la va a comprar mi hermano la vamos a pedir cuando esté disponible que voy a hacer con alerón me da muchísima pena deshacerme de esta belleza pocos kilómetros 4000 kilómetros está nueva la verdad que está nueva es una moto que le di muy poco uso solo los findes y si hace buen tiempo y la verdad que me da muchísima rabia deshacerme de esta moto bueno la tengo que publicar también la puedo llevar a la bm y dar parte de pago para traerme la nueva pero bueno todavía estoy pensando porque hay cosas que me echan para atrás de esta nueva bm y todavía voy a esperar un poquito que la tenga mi hermano la voy a probar bien y la voy a comparar a ver si vale la pena hacer ese cambio o esperar el próximo modelo que salga te voy a decir las cosas positivas y negativas de esta nueva ese 1000 rr del 2025 primero el color tenemos los tres colores que te dije negro gris y blanco el negro es un color vacío prácticamente es muy soso no dice nada el color gris hay que pagar 457 euros es un precio bastante bien porque es un color bonito y es un color metalizado pero cuál es la cuestión que no tiene pegatina también lo veo un color bonito pero no es para esta moto no es un color deportivo no sé a mi gusto como que le faltan unos stickers le falta no sé algo más llamativo para una moto así para una rr para una moto agresiva para una moto musculosa podía meter un color no sé algo un poquito más clarito un gris claro o un azul un amarillo cualquier color le puedes meter a esa moto porque lo pide pero un color gris y encima un poco oscuro como que no a mi gusto eso sí hay que verla en persona cuando llegue y verla capaz que cuando le da el sol cambia la cosa pero no sé que mi hermano tuvo el modelo 2023 en gris que voy a dejar la foto era un color similar es un color gris oscuro sí que tenía una pegatina al costado que ponía rr que para mí es el más bonito de las tres motos el color blanco la rompe la rompe porque es bm puro pero cuál es la cuestión 5 mil 770 euros para mí personalmente es un precio muy caro antes de comprar ese paquete prefiero comprar otra moto un ejemplo la honda crf 300 l que la tuve que vale 6 mil euros pongo unos 300 euros más y me compro esa moto y ya tengo otra cosa tengo una moto para salir los sábados y una moto para salir los domingos un ejemplo no invertiría ese dinero para comprarme el paquete m ahora te voy a decir lo positivo que veo de esta nueva s 1000 rr el precio 23 mil 850 euros aquí en españa la mejor opción calidad y precio de lo mejor que hay en el mercado la competencia directa la panigale la v4 de ducati que hace pocos días sacó el nuevo modelo pero nada que ver el precio elevado es una moto cara no sé si está justificado el precio que es carísimo encima desde base no se está a los 30000 para arriba y la estética bonita no te puedo decir wow bonita pero esta nueva bm la rompe para mí le pasa a ducati mil veces entre precio calidad y fiabilidad porque es una moto ya sabemos alemana que dura y la ducati es una moto caprichosa así que lo bueno de la bm el precio para mí bm se portó 23 mil 850 euros es un precio justo si estás buscando una mil ahora mismo tenemos kawasaki honda ducati y bm de todas mil veces una bm sin pensar mira lo que yo tengo no es que yo porque estoy con la marca y me gusta y soy fiel a bm voy a seguir con bm hasta donde la fuerza me lo permita voy a seguir con bm otra cosa mala de esta bm me parece que no tocaron el motor ni la potencia lo dejaron así como está no sólo el motor vamos a ver de acá para atrás en la misma moto lo único que cambiaron es el frontal el frontal y bueno el tablero los mandos los botones el embrague el caño escape el asiento el colín todo 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 es igual que esta moto e igual lo único que cambiaron es el frontal que para mí es hermosa 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 ahora veo esta moto y la veo tengo la verdad pobre la otra con los salerones la veo un mutante tengo la verdad la veo un mutante también cambiaron el guardabarro que no lo hicieron de color porque si te compras la metalizada viene el guardabarro de color negro ese color básico negro que no me gusta lo podían hacer de la misma moto del color como ésta que es rojo rojo estirarse un poquito más y pintar el guardabarro para que quede bien chulo bueno no nos vayamos del tema tienen entrada de aire que la verdad que queda muy bonito me gusta me gusta bastante cambia prácticamente es otro tiene como dos entraditas y queda súper deportivo de momento voy a esperar que esté disponible voy a ir a mi concesionaria de confianza aquí en la rioja en logroño en españa voy a molestar a mi amigo álvaro que siempre voy le doy guerra me explica me muestra voy a configurar la moto primero la vamos a pedir para mi hermano va a tardar cuatro meses porque ya tenemos experiencia que tarda cuando pedí la configura como querés la voy a probar voy a comparar si vale la verdad la diferencia entre cambiar o no es como el iphone 15 y el 16 hay que ver siempre está esa gana a mí me gusta mucho actualizar siempre que sea nuevo no soy de comprar cosas de segunda mano y me da mucha pena me da mucha pena como dije antes muy nueva a pocos kilómetros para lo que lo uso yo pero bueno hay que siempre mirar para arriba siempre hay que actualizar y no sé quiero tengo ganas no te voy a decir que no pero tengo muchísimas ganas de conocer ese modelo a ver si me animo también tengo la opción de esperar un poquito esperar que salga el otro modelo y sí que actualizar para ir cambiando porque tampoco no me dio mucho tiempo en un año y medio actualizaron de moto cuando bm siempre actualiza las motos cada cuatro años sí que ahora entró la euro 5 plus y tenían que quitar este modelo sí o sí y aprovecharon y le cambiaron la estética el color a mí el problema también que me frena mucho con esta nueva bm lo vuelvo a decir es el color este color rojo al pasarme algo oscuro como que no sé esto lo veo venenoso el color rojo lo veo muy bonito sé que la otra tanda cuando actualicen la moto van a meter el color rojo o algo más llamativo quiero que me digas qué harías en mi situación si das ese paso cambia de moto o te quedas una temporada porque a mí también me ayuda porque yo estoy me acuesta la noche y estoy pensando que hago cambio me quedo espero un poquito claro también ustedes tienen que entender que yo tengo esta moto y no es lo mismo que una persona no tenga o tenga una 600 o no tenga moto y dice quiero una 1000 si comprate esa de una la nueva esta ni la mires pero como en mi situación como la tengo como tiene el mismo caballaje 210 caballos es el mismo motor el mismo par motor en la misma moto a mí me pone la otra moto voy a manejar la voy a salir de ruta y va a ser lo mismo no va a andar ni más fuerte ni menos va a ser igual la conducción porque no cambia nada solo la estética vale la pena cambiar ahí está pero bueno algo mejorarán algo de software algo de alguna tecnología bueno de momento voy a esperar llegamos al final quiero que me diga tu opinión que harías y que te pareció el nuevo modelo te gusta no te gusta porque hay mucha gente desde que tengo esta moto dice no me gustan los alerones no me gusta no me gusta y esta nueva moto tiene no es que tiene alerones lo tiene el doble de grande porque es los alerones de la m lo heredó a esta nueva bm así que nos vemos en el próximo vídeo chau 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 bouclambre tao dark chau chau ese 2 te me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!